Esto sucedió en Alofoque Radio Show. Esto sucedió en Alofoque Radio Show. Las redes sociales, dígase Twitter, dígase Instagram, Instagram en Estados Unidos, increíble, ¿eh? Matando. Resulta que así como te acerca, acerca el artista del fanático y viceversa, también yo entiendo de manera personal, yo estuve leyendo algunos artículos y estuve también sacando mis propias conclusiones. De que también las redes sociales, al mismo tiempo, como que le tumbe la magia, cierta magia, entre lo que es la pared que existe entre un artista y un fanático. Por ejemplo. Ejemplo. No sé si es que por lo menos los artistas dominicanos, dígase urbano, que el área que nosotros realmente conocemos de manera óptima, no le dan un buen uso a las redes sociales. Si están comiéndose un pan con huevo, que si están durmiendo arrecotado. O sea, cualquier cosa que le venga a la mente a la gran mayoría de artistas. Lo postean. Dominicanos urbanos, lo postean. Eso, para mi entender, de manera personal, como que le tumba cierta gracia y la cierta magia que debe de haber entre el artistaje y el fanático. Sí. Tú sabes que antes MySpace era la red social por excelencia para promover la música, los videos, y no había ese timeline como para la comunicación tan directa con los fanáticos. Entonces, no sé, pero creo y entiendo de que deben de cambiar ciertos artistas su forma de cómo manejan las redes sociales. Deben de, por lo menos, tener un parámetro. Como tener otro norte. Sí, otro norte. Para que no se vaya, para que no se sienta, un ejemplo, el fanático no se sienta que sabe cosas que realmente no le interesan. Ok. El artista. Ok. ¿No es esto? ¿Me entiendes? Pero, hay que destacar, lamentablemente. Sí, cabe destacar. Eso solamente pasa con artistas dominicanos del género urbano. Porque, o a Luis Guerra, yo no lo he visto, tuiteando un arroz con salami. Sí. Ni a, o a Sombrasoban. Ni Romeo. Ni Romeo. Al contrario, incluso, esa gente son las que reciben más mention positivo, porque son los que tienen fans de verdad. Y no van a dar ni siquiera retweet. Aquí tengo los artistas de aquí que te llenan el timeline de retweet. De retweet. De retweet. De retweet. No, no, no. Cualquiera lo va a hacer mayor. No, no, no. Mi hermano es poeta. Poeta retweet hay que poner. Lo amo. Lo amo, poeta. Demasiados retweets. Pero, ya. Necesarios. Entonces, un ejemplo, a gente que no quiere ver su, 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 esos retweets. Ejemplo. Arroba Eminem. 15 millones 791 mil 286 seguidores. Ajá. No sigue a nadie, Eminem. Para empezar. Y tiene 239 tweets. En todo lo que tiene su cuenta. En todo lo que tiene su cuenta. Se queda a ver cuánto, cuánto hizo su cuenta. Mira, de 15 millones 791, si, si, si lo dividimos en 239 tweets, él por cada 66 mil seguidores. Tiene un tweet, señores. Pero un tweet. Pero vean los tweets. Mi álbum. Mi álbum nuevo. Mi video sale tardía. Mi canción nueva. Mi texto y que lo otro. Esta noche no va a ir a bien. Una pregunta. Brooklyn. ¿Tú tienes Twitter, Brooklyn? Yo no tengo, muchachos, ni Twitter, ni Twitter. Yo no tengo nada, muchachos. ¿Y Miceplay? ¿Tú tuviste Miceplay alguna vez? No, yo tuve el primer celular mío. Ajá. Estamos hablando de redes. Dale, dale, díguese. No, estamos hablando de redes. Sí, no, estamos hablando de redes. De redes, de redes. De redes. ¿Qué son las redes sociales? ¿Con qué se come eso? Las redes. Brooklyn, por ejemplo, tú hoy hablas mucho de Twitter, de Instagram. Tú nunca has tenido ninguna cuenta. Yo digo, tú ves, porque tú sabes que como yo llegué a un quinto curso. ¿A un quinto curso? Yo ni sé, ¿me entendiste? Pues llegué a un quinto. Ajá. Pero tú seas fey, ¿verdad? Porque yo las... Tú sabes que yo agarraba la macota. Ajá. Una macota trae ciento sesenta... Páginas. Páginas. Sí. O ciento sesenta y dos. A veces viene, tú me entiendes, porque le quitan y le ponen. Ajá. Mira qué buena información. ¿Qué pasó con él? Sí, Brooklyn. No, que tú sabes que en el tiempo de nosotros, tú sabes que al volar tanto campuchines, y chichigo, y vainas, tú ves, y bateíta, ¿sabes que no hacías bateíta? Sí, sí. Brooklyn, ¿y qué tiene que ver eso con el tema que está molado? ¿Qué tiene que ver las redes sociales con la macota y los capuchines? Porque es que, ¿cómo te digo? El tiempo mío fue un tiempo que me tiene bárbaro. Pero un ejemplo, tú no eres un tipo moderno, Brooklyn. Brooklyn, tú no eres un tipo moderno de ahora. Es que nunca he vivido la modernidad, ¿tú me entiendes? Pero tú tienes tu Facebook, ¿verdad? Yo sí. ¿Y para qué tú lo usas? No, yo uso mi Facebook, ¿tú me entiendes? ¿Para qué? ¿Para pedirle a familia? No, yo, oye, 24 horas. Yo nada más chateo para que me manden. ¿Cuándo? O lo que sea. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo no hablo mucho. ¿Cuándo? Yo no estoy en él. Tú te impedís. Brooklyn, ¿qué edad tú tienes, Brooklyn? Las 24 horas. ¿Qué edad tú tienes, Brooklyn? Yo tengo 41 años. Pero está bien ahí. Cada qué tiempo. Una vida, una vida en un barrio. Cada qué tiempo. Más de un año. Cada qué tiempo te envían dinero a ti. A mí. Bueno, los amigos míos, la mayoría de pana, como es. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Del drenaje, porque sabes que uno viene del drenaje. Pero habla, Brooklyn. Yo creo que no estamos desviando el tema. No, pero déjalo, déjalo. Dale, dale, dale. Dale a Brooklyn. No, me mandan mis 30. ¿30 dólares? ¿30 dólares? No le hagas eso. Cuando vienen llegando ya, tú me entiendes, a mi mano. Sí. Nada más quedan 15, porque a la secretaria ya le ponen algo, porque me dicen, hay que ponerle algo a la secretaria. Tú me entiendes, Andrés. ¿Y qué? Para pagar, para el envío. No estamos desviando el tema. Para eso tú usas tu Facebook. No estamos desviando el tema. No estamos desviando el tema. Vámonos, vámonos. Sí, no estamos desviando el tema. Vámonos como es. Entonces, necesitamos, señores, que nuestros artistas se edusquen, porque estamos hablando de internacionalización, ¿verdad? De la música, de la vaina. También en lo que son las relaciones humanas, en el comportamiento, tanto fuera del escenario, como en las redes sociales, que es otra vida, es otro mundo ahí, ¿verdad? Por ejemplo... Deben de tratar, Melvin, de ser ecuánimes, de ser un poquito más modestos y de ser un poquito más estratega inteligente, porque realmente, realmente, realmente no le están dando el uso correcto a las redes sociales. Hacerle un ejemplo, hubo un tiempo que mi hermano y mi amigo Villano Santo, Ñestón, que lo amo, lo quiero y lo adoro, nada más decía, Gia San, te amo a la mujer. Gia San, te amo. Te amo a la mujer. La chuliaba, la vaina. No está mal de que demuestre, ¿verdad? Sus sentimientos, así es posible. Pero, concho, hay otro medio, uno WhatsApp, uno DM. Usen su timeline y su vaina para promover. Hay que limitar los RT, señores. Eso es fastidioso. Yo entiendo que debemos de leer, los artistas, ¿para qué sirve una red social? Yo entiendo que cuando un artista decide sacar un Twitter, un Facebook, un Instagram, debe decir, decide si mi momento yo lo voy a utilizar para promover mi música, no para promoverme yo como persona, porque cuando tú lo utilizas para promoverte tú como persona, la gente pierde interés de ti. Yo entiendo eso. La pierde. Yo. La pierde. Yo. Así que pedimos a todos nuestros amigos, artistas, en general, personalidades del medio, que le den un real y un valor a este potente medio que son las redes sociales. Brooklyn, si tú tienes algo que aconsejarle a los muchachos. Brooklyn, por favor. Para que también, para que por favor usen mejor las redes sociales. Es tu momento. Dale, Brooklyn. Bueno, yo ahora mismo lo que le puede decir al público, tú me entiendes. No, 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 a los artistas, los artistas, los artistas. Estoy hablando de artista, no de público. El público lo queremos, como siempre. Está frío con nosotros. Pero dale, dale. Vamos al grano. Ellos tienen que, por lo menos, todo el tiempo usar las redes sociales, en verdad. Sí. Porque con eso es que tú, tú me entiendes, vive de las redes sociales. Para mí, tú me entiendes, creo que es así, tú. ¿Qué más, qué más, Brooklyn? Eso es lo que te más, ¿eh? ¿Qué más tú tienes que agregar? ¿Qué tú crees que ellos deben de hacer para mejorar, Brooklyn? Según tu punto de vista de experiencia, claro, está en las redes sociales ya a nivel personal que el José del Barrio. Dale. No, tú sabes que ahora mismo las redes sociales son lo que está rompiendo todo. ¿Y? Porque tú tienes que tratar. Si tú no te tratas con las redes sociales, no te hay nada. Sí, pero tú tienes tres horas diciendo eso. ¿Cómo pueden mejorar ellos? ¿Pueden mejorar un desempeño en las redes? ¿Cómo? ¿Qué ellos deben de hacer para mejorar? Ya pasé raya. Sí, dale, Brooklyn. Bueno, para mí, ellos lo que tienen todo el tiempo, tú me entiendes, mandar su foto. ¿Foto de qué, por ejemplo? ¿Foto de qué? No. Vamos a poner que tú seas un artista. Su foto de artista. Yo soy artista. Yo era artista. Tú sabes. Sí, es verdad. Yo era artista, Brooklyn. Yo de tres temas pegué uno. ¿A dónde, Brooklyn? Sí, oye, oye, oye. ¿Cómo se llamaba el disco que tú pegaste? Yo te acuerdas que yo te decía que viví en Verón. En Bávaro. En Bávaro, sí, en Verón. ¿Qué canción tú pegaste? Bueno, yo la pegué tres. No, pero una fue nada más. Ajá. ¿Cómo llamaba? ¿Cómo llamaba? La llamaba era La Española. La Española. ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? Bien. Bueno, el tema es, se llama, tú me entiendes. Yo conocí a esa Española, fue tú sabes. Ajá. A través de trabajo. Saki Paki, dale. ¿Qué tú trabajabas, Verón? ¿Qué tú trabajabas, Verón? Yo era pintor. Pero de cuadro, de cuadro, Oscar. No, no, cuadro no. Yo nunca fui ni que un candidovidor. Ok. ¿Cómo decía la canción? Canta un chín de la canción. Bien, 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 bien. Para hacer la... La un chín de la canción de La Española. Dale. Ajá. ¡Pam, pam, pam! Al otro día Ella la votó Y la votó Yo vine Y el coro, ¿cómo dices? Vamos a decir el coro, el chanteo La calta La calta La calta La calta La calta se pendió La calta